Hola, mi nombre es Maite Yang, jefa de misión de Fundación Promoción Social en territorio palestino. Aquí junto con un gran equipo y de la mano de los socios locales, el objetivo principal de nuestro programa es el de incrementar la resiliencia de la población rural más vulnerable, tanto en Cisjordania como en Gaza. Cuando me encuentro con alguien ajeno al mundo de la cooperación, la pregunta estrella es siempre por qué. En mi caso, al menos fue una decisión de vida. Yo buscaba un espacio en el que mi crecimiento personal como individuo y mi desarrollo profesional se alineasen y donde además mi día a día fuese el de ayudar a maximizar ese potencial de los más desfavorecidos. La cooperación me ha dado esto y mucho más. Me ha hecho una ciudadana del mundo y me ha ayudado también a encontrar una familia allá donde he ido. Mandar desde aquí mensaje de ánimo a todos los y las colegas cooperantes que desarrollan su labor y la llevan a cabo en circunstancias muy complejas y adversas. Si algo que esta pandemia nos ha enseñado es que la solidaridad es clave y cooperar es la solución.